Hay que diferenciar dos planos. Por un lado, como bien sabrá, con la aplicación del factor de sostenibilidad de las pensiones, el marco de las pensiones será muy específico a partir de la aprobación de ese sistema. En segundo lugar, sobre el asunto de la desindexación, lo que valoramos es que el principal efecto se va a producir respecto de los contratos públicos. Como todos ustedes saben, en los contratos públicos, por poner un ejemplo en el de obras, hay una actualización permanente del precio de los materiales o de la mano de obra que va comportando un encarecimiento del precio de los contratos a lo largo de toda su vida y en los de larga duración, y así ocurre con otro tipo de precios públicos. Eso es lo que ha provocado, especialmente en los momentos en que se suben determinados impuestos, como el valor añadido, que el incremento de la inflación y su coste para las administraciones públicas es muy elevado y, además, se van solapando los unos a los otros. Y, además, hacemos esto en un momento que, por un lado, lo han hecho los agentes sociales en el marco de sus rentas, es decir, que han ejercido aún antes esa responsabilidad. Y, en segundo lugar, en que, como comentaba el ministro de Industria, que puede completar también información sobre ese tema, la inflación está en un momento bastante más acotado y a más bajo nivel que en otras circunstancias. Por lo que, incluso, si me permite, aunque no afecte en desendezación, y hablemos de otras cosas en relación a los pensionistas, conforme a algunos cálculos, algunos ganarán importante poder adquisitivo durante este año como consecuencia del control de la propia inflación. ¿Algunas?